Usa tus manitas conmigo Que mi alma solo quiere adorar Y de tal manera me amo No hay forma en que podré pagarte El precio de su vida de amor Que mi alma solo quiere adorar Por su alma yo viviré De su amor yo cantaré Y con mi Jesús caminaré Porque él me amó a mí De su amor yo viviré De su amor yo cantaré Y con mi Jesús caminaré Porque mi amor a mí Me seguiré Gracias te damos Señor Por los cincuenta y cinco años de vida de nuestra hermana De tal manera me amo No hay forma en que podré pagar El precio de sogar de amor Que mi alma solo quiere adorar Y de tal manera me amó No hay forma en que podré pagarle El precio de sogar de amor Que mi alma solo quiere adorar De su amor yo viviré De su amor yo cantaré Y con mi Jesús caminaré Porque me amó a mí De su amor yo viviré De su amor yo cantaré Y con mi Jesús caminaré Porque el tiempo a mí Me seguiré Levanta tu mejor aplauso al Señor Y con todo tu corazón Porque solo Él merece la gracia La acción de gracia Todo le debemos La vida y la salud Le debemos a Jesús de Nazaret Que bueno es llave de los ejércitos Como a nosotros Un poquito más tu batida de palmas El Señor con todo tu corazón